Mi nombre es Bernadette Chambiquispe, trabajo en la empresa Trevol, tengo el cargo de colección domiciliaria y agradezco a la empresa y a todos los que están organizando este evento, me siento feliz porque así también incentivan a nuestros hijos a que estudien más, a que sigan adelante, que sean profesionales. Yo trabajo en esta empresa Trevol cinco años cumplidos, por eso también hoy día que he venido por mi hijito que se ha sacrificado en estas pandemias, por eso me siento que quisiera seguir adelante mi hijo. Me siento muy feliz por recibir este premio, este premio me va a servir para estudiar. Yo me llamo Teodora Huanca de Quino, yo trabajo aquí en esta empresa La Paz Limpia, yo valoro este trabajo, gracias a este trabajo yo saco a mis hijos. Me siento muy feliz y contenta gracias a que recibiste el dispositivo que me ayudara para mi aprendizaje y a mejorar en el colegio.